¿Qué pasa es que recién empezamos a entrenar y se sienten los valores, hay dureza, ellos están en plena competencia, nosotros venimos prácticamente una semana de entrenamiento luego del parate, entonces se sienten los valores musculares y el jugador se endurece y no tira el ritmo. ¿Los primeros 20 minutos con muchas llegadas y claras? Bueno, ese es el ritmo que hay que mantener, lo que pasa es que cuando algunos arrancan esto ya saben que los primeros partidos lo sienten, el cansancio físico, pero a mí me interesa que el día 2 de febrero estén jugando esos 30 minutos. ¿Enfrente hay un equipo flasco de Brasilia? No, para nada, eso lo tiene que decir usted, yo creo que no, que Argentina puede ganar a cualquiera de esa manera. Gracias.